hola muy bienvenidos a otro nuevo vídeo de sabor sabor hoy vamos a estar preparando estos pescados fritos muy ricos y muy fáciles de preparar como puedes ver quedan súper crocantes y muy bien doraditos con esta receta que es súper fácil podrás disfrutar de este delicioso pescado frito en casa con tu familia así que animad a prepararlo porque como veis es bastante fácil de preparar si quieres ver cómo lo preparé quédate hasta el final de este vídeo estos son los ingredientes que vamos a necesitar vamos a estar utilizando cuatro pescados de tu preferencia en mi caso son doradas también vamos a estar utilizando aceite de girasol la cantidad suficiente para freír los pescados yo en este caso voy a estar utilizando casi un litro pero bueno ya tú ves según el tamaño de tu sartén eso puede variar después vamos a hacer un marinado para el marinado vamos a estar utilizando el zumo de un limón exprimido vamos a estar utilizando una cucharada de pimentón o paprika una cucharadita de orégano una cucharadita de ajo en polvo una cucharadita de comino sal y pimienta al gusto para el rebozado de los pescados vamos a estar utilizando harina la cantidad suficiente para rebozarlos yo en este caso tengo una taza una cucharada de paprika o pimentón y sal para los tostones vamos a estar utilizando dos plátanos verdes para el arroz vamos a utilizar una taza de arroz dos tazas de agua y sal y también vamos a estar utilizando un poquito de aceite de girasol para rehogar el arroz lo primero que vamos a hacer es limpiar los pescados les vamos a retirar las escamas y también los intestinos en mi caso ya los he comprado limpios solamente voy a retirarles un poquito en la cola y un poquito en las aletas y vamos a hacer esto con todas las doradas y ahora les vamos a hacer unos cortes o unos surcos así más o menos de este tamaño yo le voy a hacer cuatro para que agarre mejor el sabor del marinado y ahora le voy a hacer los mismos por el otro lado y voy a ir repitiendo este mismo proceso con todas las doradas ahora que ya hemos limpiado las doradas y les hemos hecho los cortes vamos a preparar la marinada en un cuenco vamos a colocar el pimentón el ajo en polvo el orégano el comino y la pimienta negra y vamos a mezclar todos los ingredientes ahora que ya lo tenemos listo vamos a comenzar echándole el sal a las doradas y vamos a ponerle sal por todos lados y también vamos a colocarle sal por dentro para que agarre bastante sal y ahora le vamos a echar el jugo del limón vamos a colocarle todos los ingredientes para el marinado le vamos a ir echando por todos lados y también por dentro y vamos masajeándolo para que entre el marinado por todos los agujeros y vamos haciendo así con todos los pescados y ahora vamos a dejarlo así con este marinado que repose durante una hora y mientras tanto vamos a ir preparando el arroz y los tostones vamos a comenzar con el arroz para ello vamos a colocar un chorrito de aceite en la olla vamos a esperar a que se caliente y cuando esté caliente le añadimos el arroz y ahora vamos a esperar a que coja un poquito de color y lo vamos a ir removiendo para que no se nos queme ahora que ya ha cogido un poquito de color le añadimos las dos tazas de agua y ahora le añadimos el sal removemos y ahora vamos a dejar a fuego alto hasta que empiece a hervir cuando empiece a hervir lo vamos a colocar a fuego medio y vamos a dejar que se cocine hasta que se seque y se resuelva toda el agua después solo chequeamos que ya esté cocinado iremos removiendo de vez en cuando y ahora lo dejamos así destapado también hasta que comience a hervir ya de una vez que comience a hervir lo tapamos mientras tanto se cocina el arroz vamos a ir preparando los tostones para ello cogemos el plátano le cortamos las puntas le hacemos un corte a lo largo y retiramos la cáscara si no quieres que se te manchen los dedos pon guantes ya que la cáscara del plátano mancha y ahora continuamos con el siguiente y ahora vamos a ir cortando los plátanos en trocitos puedes cortarlos del trozo que quieras según del tamaño que quieras los tostones yo los voy a cortar más o menos en 7 trozos cada plátano ahora vamos a colocar la sartén y vamos a echar todo el aceite que teníamos en la botella ya que en este mismo aceite vamos después a freír los pescados entonces yo le coloqué casi toda la botella ya que necesitamos aceite abundante y ahora mientras tanto se calienta el aceite vamos a ir chequeando el arroz como vemos ya se ha secado toda el agua ahora lo vamos a apagar y lo vamos a dejar a fuego lento durante 10 minutos más y ya pasados 25 minutos ya tenemos el arroz listo ahora lo vamos a retirar del fuego y ya lo vamos a dejar reposar hasta que lo utilicemos ahora que ya el aceite está caliente vamos a ir colocando todos los plátanos y les vamos a ir dando la vuelta ahora que ya están dorados los vamos a retirar en un plato sobre un papel absorbente y vamos a esperar a que se enfríen un poquito para formar los tostones ahora que ya los plátanos medio se han enfriado vamos a coger y con un papel de cocina también lo puedes hacer sin papel puedes hacerlo simplemente encima de una tabla con un plato aplastas el plátano o puedes hacerlo así con un papel o una bolsita lo aplastas igual y vamos formando los tostones y vamos haciendo así con todos presionamos con el plato y ya está ahora que ya hemos formado todos los tostones vamos otra vez a llevar la sartén al fuego y cuando el aceite está caliente los vamos a volver a freír y vamos a dejarlos hasta que estén doraditos y crujientes ahora que ya los tenemos doraditos los vamos retirando otra vez sobre un papel absorbente y ahora añado la segunda tanda y ahora les vamos echando un poquito de sal por encima ya que están simples ahora al echarles el sal agarran todo el sabor y ya tenemos listos los tostones ahora los reservamos y vamos a pasar a freír el pescado ahora vamos a preparar el rebozado para las doradas vamos a añadir el pimentón o paprika y también vamos a añadir una pizca de sal y ahora vamos a mezclar todo bien para que el pimentón y la sal queden bien integrados y ahora vamos a ir colocando el aceite que vaya calentando y vamos a ir rebozando los pescados para ello los abrimos un poquito metemos un poquito de harina sacudimos el exceso y ahora los rebozamos bien por fuera sacudimos un poquito el exceso y vamos haciendo este proceso con todos los pescados ahora en el mismo aceite donde hemos freído los plátanos vamos a freír los pescados y vamos a dejar que se doren durante 10 minutos por este lado pasados 10 minutos cuando ya estén doraditos le daremos la vuelta por el otro lado y los dejaremos otros 10 minutos más en total como 10 minutos por cada lado más o menos ya tú vas viendo como te gustan de dorados si te gusta más tostado ahí ya tú vas viendo al gusto y pasados 10 minutos más o menos ya le damos la vuelta por el otro lado como puedes ver quedan bien doraditos y los dejamos otros 10 minutos por este lado y pasado ese tiempo ya las tenemos listas ya están súper doraditas ahora las vamos a retirar en un plato con un papel absorbente y vamos a continuar con los siguientes y lo mismo 10 minutos por cada lado hasta que estén bien doraditos y estos ya los tenemos listos los retiramos también y los reservamos y bueno ya los tenemos listos han quedado súper crujientes y se ven con una pinta deliciosa estos pescados puedes acompañarlos con lo que tú quieras puedes acompañarlo con verduras también puedes acompañarlo con ensalada con arroz en fin con un montón de cosas con lo que a ti más te guste y así es como vamos a presentar individualmente colocamos un poquito de arroz con unos tostones con el pescado y dos rodajitas de tomate que también pueden ser de ensalada y bueno si te ha gustado este vídeo suscríbete si no lo has hecho dame un like y activa la campanita de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que hacemos una nueva receta muchas gracias por compartir y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!